Mi familia, mi universidad, y representan mucho, mucho, mucho. Aparte que tengo una lesión bastante grave en el hombro. ¿Cuándo lo sufriste? Hace para los Juegos Centroamericanos. Ok. Mira, Karina, ¿dónde tú estudias y qué nivel estás? Estudio en la UAS. ¿En qué nivel? ¿Qué estudias? En el sexto semestre de Medicina. ¿Medicina? Sí. ¿Qué otra actividad tú haces? La universidad, trabajo en un colegio también de clase de karate. ¿Tu experiencia en unos primeros Juegos Panamericanos? Muy grande. Que haya sido magnífico. Nunca pensé que lo que haya llegado a estar aquí. Pero me preparé para eso. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de los Juegos Panamericanos? Bueno, en realidad, todo. Todo ha sido fuerte, las competencias, todo. Aquí estamos los mejores. Ok. ¿En tu vida tú has permitido una experiencia, una emoción como esta en tu vida? Claro. La llegada de mí fue una experiencia muy importante. Y esta también, los centroamericanos y bronce en la Open de Las Vegas. De mí fue muy difícil porque participé como campeones mundiales y así llegué a la semifinal. ¿Qué ganante más llegó eso? Bronce. Bronce. Karina, al despedirte de los Juegos Panamericanos, ¿qué podrías decirle al pueblo dominicano? Que lo quiero. Gracias por su apoyo. Y para adelante. El deporte es muy importante. Gracias, Karina. Felicidades.